No nos podía faltar el rock en esta emisión especial de Indirecto TV. Las mejores 14 bandas emergentes del medio colombiano, seleccionadas de 130 que se inscribieron, participaron en el festival de rock El Patrón Records. Este evento busca mostrar el talento joven del país y la variedad de géneros del rock. Felipe Camacho nos presenta algunas de las agrupaciones más destacadas. Durante dos días, de 7 a 11 de la noche, cada banda realizó un concierto de 45 minutos. El Patrón Records organizó por primera vez este evento para mostrar los grupos que están naciendo en el país y para dar a conocer sus canciones. En la convocatoria nos llegaron bandas de otras ciudades de Medellín, incluso una banda de Venezuela. El festival también contó con la participación de agrupaciones reconocidas en el mundo del rock del país, como la Radio Flyer, que cuenta con más de 7 años de trayectoria. En este nuevo espacio artístico mostró la originalidad de su propuesta, combinando la música electrónica y el rock. Rondamos por muchos géneros diferentes, como que exploramos sonidos que vienen desde la música electrónica, el jazz, el post-punk, el drum and bass. Gracias. Gracias.